Las alergias es cuando tu propio cuerpo está reaccionando contra algún tóxico o contra un impulso externo o en ocasiones interno y esto hace que haya una reacción casi siempre escutánea, casi siempre es en tu piel, pero también puede ser estas alergias donde empieza a haber mucho flujo nasal y puede haber alergias donde te provoque una diarrea, que las heces se pongan blandas, entonces esas son las reacciones de una alergia ante un impulso. Hay que descubrir primeramente, hay que preguntarnos a qué le tengo miedo y ya cuando empezamos a descubrir por qué le tengo miedo a eso, tengo un miedo al polvo por decirlo así, bueno para mí que representa el polvo, por qué no me gusta respirarlo, Entonces hacer unas preguntas, porque toda enfermedad tiene que ser sanada en el nivel en el que fue creada, entonces muchas alergias tienen que ver mucho con el estado emocional y el estadio mental y al final pues las ronchas, al final la alergia pues la vemos en el lado físico, Pero hay que investigar esa zona y bueno yo quisiera hablarte para poder desintoxicar tu cuerpo, lo que tenemos la planta del astrálago, esta planta lo que te sirve es para elevar el sistema inmunológico, hacer que tu mismo cuerpo, tu mismo sistema inmunológico, Aumento de elevar va a empezar a eliminar esos factores que están provocando la alergia, esa es la gran función que puede entregarte el astrálago, si, entonces dosis pequeñas todos los días te van a ir ayudando a limpiar tu cuerpo, ¿Qué te parece? Es una bendita planta el astrálago o astrálagos como le llaman muchos o guanqui le llaman en China y bueno te lo dejo a consideración, oro y miel para ti tu familia siempre.